Bienvenidos a mis gustitos, hoy estamos en Silent Dragon Adventure y hoy estoy súper contento porque por fin he podido superar mi bloqueo con el Future Pack. Resulta que era un bloqueo bastante tonto, pero os lo voy a explicar por si os pasa a vosotros cuando juguéis el modo Future Pack, ¿vale? Resulta que estaba investigando cómo podía continuar. Resulta que me había quedado atascado justo aquí y no podía avanzar. Era frustrante, no. No sabía cómo pasar de las Network a lo que vienen siendo los drones. Ahora ya veis que sale el cuadrito azul y os voy a explicar qué tenéis que investigar exactamente para desbloquear lo de los drones. Porque de verdad, me estaba pidiendo todo el rato esto de aquí, que era lo último que me quedaba por investigar. Las lentes rojas, que si me voy justo a esta máquina, veréis que están aquí, pero yo no las puedo construir porque es más adelante. Entonces resulta que el cable, ¿vale? El Network Cable, creo que se llama, esto de aquí, resulta que tiene dos. O sea, si nosotros le damos a escanear, ¿veis que tiene dos interrogantes? Pero siempre me salía el mismo, que era el que habéis visto antes. Pues bien, si ponéis Neon Energy, el Power Connection, Logistics y el Engineering, automáticamente os sale lo de los drones. Que, de verdad, me he estado intentando averiguar cómo continuar, ni se sabe. Y ojo, otra de las cosas muy importantes es que hoy vamos a avanzar en la Dungeon del Future Pack, porque cometí un error desde el principio de la serie, cosa que no tenía que haber ocurrido. ¿Os acordáis que en la Dungeon os teletransportabais a una Dungeon, que es como una especie de dimensión, y allí teníais que superar diferentes obstáculos, parkour, etcétera? Pero resulta que llegáis a una especie de muro, o un campo de fuerza, con dos torretas que te disparan al cabo de 60 segundos. Pues bien, resulta que esas torretas, a los lados, tienen una especie de estantería. Que, la primera vez que fuimos a esa Dungeon, recogí todo, me lo traje aquí a la nave, pero después no lo miré. ¿Y sabéis dónde está la llave? ¿Veis ese plano de ahí, tan bonito? Ese fantástico plano que hay ahí. Pues fijaos qué es, la llave de la Dungeon. Este error, de verdad, no sé, no sé muy bien cómo ha podido suceder, sinceramente, yo aquí ya tengo las cosas preparadas. De verdad, no, no, no entiendo, no entiendo. Vale, ¿esto cuánto va a tardar? Calculación módulo 0, 1. Uy, vamos a tener algún problema aquí. Vale, lo voy a... Ah, bueno, pero va rápido. Dentro de lo que cabe va rápido. ¿Ves que pone Calculación módulo 0 o 1? Es porque resulta que he estado mejorando estos de aquí abajo para ver si podía incrementar la velocidad. Y sí se puede, solo que necesitaremos esto de aquí. Esto de aquí, que se llama el Scrange. Si hacemos Shift en este mismo, que está ya haciendo lo de los drones. Si hacemos Shift en el Calculación módulo, podemos ponerle más RAM. Esto es como un ordenador, ¿vale? Podemos poner más CPU. Aquí tengo 10 núcleos, ¿vale? Tengo 5 aquí y 5 aquí. Tengo 3 Logistics Chipsets para que vaya más rápido. Tengo 2 de RAM, una de 5 y la otra es de 2. Y esto lo que hace es, obviamente, que vaya el ordenador más rápido. Pero hay que vigilar. No hay que pasarse de esta flechita de aquí. Esta flechita de aquí es la temperatura. Como veis, está a 100 grados. Si me paso de la flechita, muy probablemente se empiecen a quemar todos los componentes y los tengamos que volver a cambiar. Entonces, hay que vigilar mucho. Porque estos que son Core 5 es la máxima capacidad. Entonces, hay que vigilar de que no se quemen. Para evitar eso, podéis hacer dos cosas. O hacer como yo, que no pase de la flechita. O, básicamente, hay que ponerle un montón de coolers. Que esto es lo que hace que se refrigiere la máquina. Entonces, vamos a esperar a que acabe esto de aquí. Y cuando se acabe, lo vamos a craftear. Y con eso, nos vamos a ir a la dungeon. Y por fin podremos ir al siguiente nivel e investigar a ver qué ocurre. Pero resulta que hay una cosa más. Que esto yo no lo sabía. Creo que lo tenemos ya construido el jetpack. Si no recuerdo mal. No, esto es el Oxygen Tank. Vale, voy a mirar si tengo el jetpack construido. Porque resulta que las piscinas estas eléctricas, para poder salir, se necesita ese objeto. ¿Qué es esto de aquí? No. Oh, no lo tenemos aún. Interesante. Oxygen Tank, Oxygen Supply y Paraglider. Bueno, pues no lo tengo aún el jetpack. Vale, tendremos que esperar. Es que resulta que necesitamos el jetpack para salir de esas piscinas eléctricas. Dungeon Key Finish. Vale, vamos a ver si es verdad. A ver, me dice que es aquí, pero no lo veo. Ah, no, aquí no. Espera, aquí. Sí, ya tenemos el primero. ¿Y cómo se hace? Neon Crystal, un Standard Core, dos Silicon Waffle y una batería. Creo que tenemos una batería aquí de sobra, que lo he visto antes. Necesitamos dos Waffles, que tenemos aquí. Vamos a ponerlos como si fuera el crafteo. Necesitamos un Neon Crystal, que está aquí. Como veis, ya he ordenado todo y también he hecho el cultivo, así que no os preocupéis, ¿vale? Está todo. Y a eso nos quedaría el Standard Core, que lo tenemos justo aquí. Voy a usar el de nivel más bajo, ¿vale? Porque estos son de nivel 3, 2, 1, 4. Vale, entonces intentemos gastar... Bueno, aquí no. Ahí no, que ya tengo un crafteo hecho. Vale, ponemos todo esto aquí. Como veis, no es difícil, pero ahí tiene su aquel. Y perfecto. Ah, también tengo que deciros una cosa. Esto de aquí, esta herramienta... Bueno, herramienta así se abre. Esto de aquí, lo haremos en un futuro cuando aprenda cómo se usa, porque he visto mucha gente por YouTube que se mata. O sea, no sé cómo lo hace, pero se mata con el lanzagranadas. Hay que vigilar mucho, porque al parecer tiene mucha potencia y toda la gente que ha probado este mod por primera vez o lleva tiempo utilizando el mod, se mata él solo con las granadas. Así que vamos a vigilar. Yo en el anterior capítulo también es verdad que me maté solo cayendo desde la nave, pero ya sabéis lo torpe que soy y no quiero matarme yo solo con granadas. Vale, dicho esto, esto que continúe, esto va aquí, que lo había quitado para que no continuara, para que supieras que esto es lo de los drones. Y bueno, vamos allá. Vamos allá, porque esto va a ser muy interesante. Tengo muchas ganas. Ahí está. Hacemos clic derecho. Ahora en teoría nos teletransporta a la Dungeon de Future Pack, que por cierto, por el mundo normal, es decir, por el Overworld, tiene que haber una base secreta enorme, pero enorme, con todas las máquinas del Future Pack. No sé dónde puede estar dicha Dungeon o dicha estación espacial barra laboratorio barra área 51, pero tiene que estar escondida en alguna parte. Vale, lo que tenemos que hacer es subir rápidamente, rápidamente, antes de que se me activen las torres. Vale, ya está. Vale, esto aquí medirá 60 segundos. Vale, ¿veis esto de aquí al lado, verdad? Pues la llave se encuentra en uno de estos cuatro cajones que veis aquí. Ahora esto, yo en teoría me lo pongo en la mano y hago clic derecho. ¿No? Ah, vale, simplemente cruzas y ya está. Vale, vale, vale. Y tenemos un Creeper. Vale, uno, dos, vale, que no pete. Tenemos que vigilar que no pete por si acaso destruye parte de la Dungeon y caemos al infinito y perdemos nuestras cosas. Cosa que no queremos. Vale, ahora tenemos que investigar. Esto aún no lo sé utilizar, ¿verdad? No. Esto son servidores, ¿vale? ¿Veis que tiene un color rojo o verde? Los que tienen color verde significa que tienen dentro un pendrive, ¿vale? Aquello que investigamos anteriormente, si está de color rojo quiere decir que en esa ranura no hay pendrive. Así que cuando aprendamos a usar los pendrive podremos conseguir aquí un montón de ellos. Pero hasta que no lo aprendamos no podemos interactuar con ello. Vale, esto de momento nada. Ese líquido lo necesitamos. Ese líquido azul que veis ahí básicamente es el el agua esta que inventaron hace poco que hace que no conduzca la electricidad. Pues es exactamente eso y sirve para refrigerar. Y ojo, estas zonas que parece que no tienen nada que dices bueno, aquí no habrá nada, ¿no? Pues resulta que sí tienen. Si vamos por aquí, aquí, ¿veis? Aquí hay un guardarrobe o como le queráis llamar, yo le llamo taquilla y aquí podéis encontrar estas cosas. ¿Veis que hay aquí uno? Y conocemos objetos. Rápido, 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 rápido. Aunque aquí me estoy haciendo un poco de spoiler porque este cristal verde es el del siguiente el siguiente planeta pero aún falta. Tengo ya las coordenadas, ¿vale? Que simplemente tenéis que ir a Menelaus o como se llame y con el catalejo clicar al cielo y ya os sale el planeta. Pero, ¿qué pasa? Que no podéis porque resulta que se necesita continuar avanzando en las investigaciones. Otra cosa importante y esto no lo he dicho antes de que se me olvide. Resulta que... Ay, no lo puedo enseñar aquí. Bueno, cuando salgamos os lo enseño pero ya he investigado todo lo que tiene que ver con Menelaus. Vale, podemos ir hacia arriba o hacia abajo. A ver, creo que voy a empezar hacia abajo. No estoy muy seguro. Vale, esto es a lo que me refería. Para salir de esta agua electrificada hay que usar el jetpack. Vale, esto también está lleno. Buah. Olé. Vale, pues me llevo todo esto que esto nos viene genial. Ya sabéis que todos estos elementos... Ah, por cierto, hablando de elementos, lo que viene siendo el buildcraft ya ha llegado abajo del todo. Tenemos que moverla de sitio para continuar cogiendo ores o no sé. De momento tenemos de sobra. Así que no voy a activar otro. Pero, que sepáis que ya ha llegado al fondo. O sea, ha llegado a la bedrock. Vale, vamos a coger todo esto tranquilamente. Ahora viene el fail que es cuando yo intento saltar de vuelta y no llego. Pues mira, por bocazas he podido. Ala, últimamente, mira, me están saliendo bien los parkour. Vale, no veo enemigos. Bueno, veo enemigos en el mapa pero no me fío. No me fío. Uy, 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 campero. Vale, me dio. Encima se sube a la escalera. Uy, 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 qué susto. Digo, ya verás que, guay, escaleras por todos lados. Esta dungeon es enorme, está súper bien hecha. Vale, va a mirar esta zona aquí que hay como roca, que no tendría que haber roca. Bueno, otra araña. Y también se supone que aquí no tendría que haber enemigos, ¿vale? Esto es un detalle que tenéis que saber. Pero aquí los únicos enemigos que tendrían que haber son como unos esqueletos que tienen un ojo electrónico. Y con electrónico me refiero que literalmente parecen robots. Pero no, aquí sale de todo. Hombre, que aparezcan arañas pues es normal, ¿no? Gigantes, no. Pero bueno, si es un laboratorio y ha salido mal el experimento, puede que sí. Vale, tenemos diferentes caminos. A ver, de momento subir no voy a subir. Bueno, aquí hay una fiesta. Este señor casi me peta. Vale, fuera. Oiga, yo tengo que pasar por ahí. Muy buena. No veo, no veo, no veo. Vale, aquí no se puede salir a menos que use el creativo. Aquí, esto me da mucha rabia porque es que no te mueres. No sé qué le pasa a ese señor, pero... Vale, ¿veis? Es que si no usas el creativo no se puede. No sé si es que tiene que haber algún truco o alguna forma de saltar fuera. No sé si desde esto se puede saltar. Mira, si me caigo otra vez lo probaremos. Bueno, pues lo voy a tener que probar porque se me ha caído ahí un lingote que aunque sea de hierro me lo voy a llevar. Eso lo sabéis vosotros y lo sé yo. Vale, vamos a coger todo esto. Siempre la llave 1 en el inventario. No sé en qué momento me va a pedir la llave número 2, pero de momento vamos a... Yo qué sé, vamos a proseguir por si acaso. Vale, cogemos todo esto. Ah, bueno, hay otra forma de salir de esto. Bien, he puesto aquí las antorchas. A ver, voy a hacer un experimento. Me tiro aquí. A ver, primero quiero probar si subiendo por aquí... ¿Vale? Si subiendo por aquí y saltando así no llego, ¿no? Vale, otra cosa, ¿yo puedo poner agua para salir de aquí? Vale, mejor dicho no. O sea, desaparece. Pues no sé cómo se haría esto. Esto con el jetpack sí que se puede. Básicamente te impulsas hacia arriba, pero es que no puedo proseguir con la investigación esa. Y es que aquí me quedaría infinitamente atrapado. No sé muy bien, aún no... No tengo muy claro estas piscinas cómo se hacen, sinceramente. Tiene que haber algo, un... No sé, alguna forma de poder salir de la piscina cuando te estás electrocutando. Yo si fuera el creador pondría aquí escaleras en este lado solo. Allí no. Entonces, de allí para allá sí que te puedes caer y volver a salir y de la otra forma no puedes coger los objetos. Vale, por aquí tenemos más líquido de este. Más líquido de este. Madre mía. Yo creía que habría más cosas y no. Vale, por aquí no hemos ido y por aquí tampoco. Así que vamos a explorar primero todos estos pasillos. Otra escalera... Eh, estaba hacia abajo. Vale, eso lo tenemos que mirar. Y esto de aquí... Eh... Esta es la puerta número 2, ¿verdad? Sí, Dojonki 2. Vale, vale, me llevo todo, me llevo todo. Vale, rápido, rápido. Uh, un disco. Ahora lo miramos. Vale, ya tengo la llave número 2. Rápido, rápido, rápido. Que me van a disparar y hacen mucho daño a las torres. Ah, 15 segundos. ¿Me dejo algo? No, 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 no. Vale, me voy, me voy, adiós, 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 Vale, me llevo esto, que son palos, no sé por qué me llevo los palos. Mira, roca, también me la llevo. Me llevo todo. Aquí no voy a dejar nada. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Vale, que no me ataquen. Buah, un parkour. Este parkour sé cómo se hace, ¿vale? Os voy a explicar cómo se hace porque resulta que me rompí la cabeza diciendo, a ver, aquí tiene que haber una forma porque ni siquiera por aquí puedo empezar. Pero es que soy tonto, porque tengo un pack de texturas muy raro, entonces la lié parda. Resulta que tenemos que coger una roca mismo, ¿vale? Ya veréis, ya veréis qué tontería era. Guardamos esto aquí primero para liberar inventario. Cogemos la roca y veis esta cosa blanca y amarilla. ¿Entendéis, no? O sea, nos tenemos que poner aquí, tirar el objeto justo aquí y ya podemos hacer el parkour. Y esto yo no lo sabía. Vale, habréis visto un corte del copón. Resulta que ya he subido hasta aquí. He cogido esto de aquí, ha dado un lagazo. He mirado que se sincronice bien el vídeo y continuamos. Vale, vamos a coger todo esto, que ya sabéis que todo esto lo vamos a utilizar. Bueno, lo que está chumascado aún no lo sé, pero creo que se puede reciclar para conseguir un material diferente o algo así. Ah, y los monitores son importantes, ¿eh? Para un futuro. Vale, todo esto bien, todo esto bien. Bueno, para un futuro no sé, creo que es para, según las máquinas. Entonces necesita o no el monitor. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Mira, un cubo de neón líquido, eso me viene genial. Dos cubos de neón líquido, eso viene genial. Vale, vamos a poner esto bien y nos tiramos. Y nos tiramos. Vale, mejor voy a comer un poco. Estaba aquí, ¿verdad? Los láseres, sí. Cuidado, que ahora sí que me disparan. Cuidado, que ahora sí disparan. ¿Esto de aquí qué es? No es nada. Vale, pues nos vamos por aquí y tenemos diferentes caminos. Yo voto por hacer este hiesos y luego ir a nuestra nave a ver si ha acabado lo de los drones. Ostras. Vale, disculpad el corte, pero ha habido otro lagazo. No entiendo. A ver, vamos a ver si aquí hay objetos interesantes. Por aquí no es, es por aquí. Cuidado, que nos podemos morir con los cristales. Vale, más cristales para mí, que esto me lo llevo todo, 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 todo. Vale, ahora tenemos que hacer todo el camino de vuelta. Estos cristales, yo creo que se ha basado en el Command Conquer, Tiberian Sun, porque el Tiberio, en ese juego, son cristales que hacen daño y hacen que la gente mute. Entonces, sí, creo que está un poco, es que se parece mucho. Vale, vamos a ir por aquí. Tiene que haber, a ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí está la escalera, ya veréis. Oh, ya veréis que, ya veréis que, solo hay porquería. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es volver. Buena pregunta, ¿cómo se vuelve? A ver, hemos dicho que era por aquí, bajar por esta escalera. Ostras, me van a disparar las torres, ¿verdad? Pues vamos a comer. Vamos a comer, porque estas torres muy probablemente me ataquen. Básicamente, esto lo tengo que tener en la mano, creo que es. Corre, 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 Ah, 60 segundos. Ah, vale, vale, vale. Entonces podía ir con calma, pero yo he salido corriendo por si acaso. No sé si todas las torres iban juntas o no, pero ya veo que no, que van por separado. Hacemos clic derecho. Vale, pues tenemos la primera llave y estoy súper contento. Vale, vamos a ir a crear la siguiente, para así en el siguiente capítulo, si es necesario, podemos ir. Vale, estamos en el futuro de pack y ahora vamos a intentar saber cómo se craftea esto de aquí. O sea, nos vamos aquí, ponemos esto aquí, ¿y qué me va a pedir? Ostras, Energy Cell. Esto es el TCT Core y el Support Chipset. No tengo esas cosas, pero podemos probar a hacerlo antes de acabar el vídeo. Lo de los drones, ¿cómo va? Le va a costar, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. No sé, no sé muy bien cómo va lo del tiempo estimado, pero creo que se vuelve un poco loco. Y esto, bueno, esto no se va a cargar nunca porque no tengo esto. Vale, necesitamos, aquí no, aquí no, aquí, es que no sé si lo tengo. Un momento, ¿dónde tengo mi tablet? Mi tablet, por favor, no lo tendré aquí. No, qué fastidio. Es que si estuviera ahí, ya lo peto. Vale, mmm, pues no, no podemos proseguir, no podemos continuar. Tendría que estar aquí, supongo, y el otro tendría que estar aquí abajo. Que ojo, aquí hay algo que no sé qué es, pero aún falta desbloquearlo. Vale, pues este se va a quedar de momento aquí, porque es que incluso, a ver, la batería, la batería, ¿puedo hacer algo? No, supongo que es el siguiente tier y no, no lo tenemos. Esto parece que va a tardar bastante, he estado esperando un poco, pero me parece a mí que esto 14 minutos no es, o sea, es mucho más de 14 minutos seguramente. No sé cómo está hecho lo del cálculo estimado del tiempo, pero muy bien no está hecho. Lo que sí os quería decir es que en el siguiente capítulo nos pondremos ya con los drones, ¿vale? Ya sabéis que en directos anteriores hicimos en creativo, porque me lo pedisteis vosotros en creativo, la sala de los drones que está justo aquí, ¿vale? Yo ya he pasado dos cables desde la sala de energía cruzando por toda la sala de cofres hasta aquí, ¿vale? Que esto ahora lo tendré que conectar a las diferentes drone station que estarán justo en estos bloques azules y de los drones station una serie de tuberías para que se llenen los cofres. Que supongo que los cofres lo que haré es que haya unos cofres para la porquería y otros cofres que sean para los recursos importantes, ya sea hierro, oro, etc. ¿Vale? Y materiales del futuro de pack. Entonces, no sé muy bien cómo lo haré. Supongo que pondré como un split aquí y dos splits más. Splits me refiero son como una especie de cubo que lo que hace es dependiendo del material pues lo lleva a un sitio o a otro. Y eso viene genial. Es como hicimos en el buildcraft que lo tenemos ahí abajo pues lo mismo. Y también tenemos esto que es para abrir y cerrar estas puertas de aquí que puedan ser los drones. Muy importante. Entonces, aquí estará la drone station. Esto intentaré que esté todo lo más preparado posible para el siguiente capítulo. Deciros, esto se hace así o así porque lo haré dentro de cámara, ¿vale? La construcción la haré dentro de cámara. Lo que sí quiero traer es un cofre con todos los materiales ya sean cables, tuberías, la tubería esta que te dice si tiene que ir para un lado o para otro. Todo eso os lo quiero enseñar en el siguiente capítulo. Entonces, intentaré prepararlo entonces me voy a tirar por aquí. Vamos a ver cómo está esto. Ah, y también en el siguiente capítulo intentaremos investigar esto que supongo, supongo que se va a desbloquear. Aunque algo me dice que antes de hacer la Dungeon Key 2 se me va a desbloquear justo esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí que supongo que son las lentes porque es que aquí no, no, las lentes no son. Tiene que ser algo de aquí. Supongo que flash drive. No sé qué es, ¿vale? Pero me tendría que aparecer las lentes en alguna parte de esto para poder avanzar porque si no, no es normal. Y aquí me parece que tenemos el Tier 3 de Production, No, no, el Tier 4. ¿Veis aquí que tiene dos pivotes y sale el de Logistics y el de Production? Bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo así que no os preocupéis. Agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo y espero que muchos más de vosotros compartáis los vídeos para dar a conocer el canal. Y como siempre digo, suscribiros y por favor, dadle a la campanita porque tengo una teoría de que cuando más gente ha dado la campanita, más notificaciones llegan a la gente. Yo creo que funciona así porque no es normal que a la gente le llegue un día tarde los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Déu!